Bueno, soy Grisela San Clemente, vengo de Varadero de la Escuela Profesional 401. Venimos hace dos o tres años que venimos acá a INTA y todos los años te cuento que aprendemos más. Y eso es bueno para nuestro grupo y para la sociedad también, porque vas aprendiendo día a día y cosas nuevas, porque INTA siempre tiene algo nuevo para mostrar a la gente que invita, por supuesto. ¿Te gustó?